que me llegó de un señor que fue, miren la vaina del toque de queda, fue apresado, ¿verdad? Este señor es de, me parece, Villarriba, fue apresado en un horario normal, porque hay un jodido horario que la gente no entiende ni la policía. O sea, hasta las 6 de la tarde es la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y hasta las 7 los restaurantes, bares y todo eso tienen que cerrar. Pero el libre tránsito de por Dios es hasta las 9 de la noche. O sea que usted puede andar en su motor, en su pasola, en un burro a caballo, en su vehículo, en su vehículo para usted transportarse de un punto A a un punto B y no lo pueden detener. Este señor denuncia, denuncia, primero, que fue apresado en horario regular y segundo, que lo llevaron a un destacamento donde casi pierde la vida. Vamos a escuchar, señor director. Desde que entré en el cuarto, yo nomás le pregunto eso al presidente Luis Abinadé, que de hecho soy de los primeros que me creen padrón. Si él va a hacer una cosa y la policía va a ejecutar otra. Porque yo pensé, yo hubiera oído decirlo, lo leí, que los sábados y domingos eran de 7 a 5, y toque de que a mí me bajaran faltando para las 6, y a mis compañeros. No nos revedimos ni nada, porque el que se puso a revedir fue reído porque vio que nos llevaban y le dice que por qué nos llevan a esa hora, ahí tengamos macarillas. Yo me estaba comiendo una ya, busca lo que está por aquí. Eso está en el periódico del mundo entero. Entonces me meten ahí con un grupo, que desde que entré, había 4 o 5 cigarros de marihuana prendidos. Si ahí no me metieron, a mí, que los vi, yo se los dijeron a Chatojito, los policías ahí. Yo qué sé, después me metieron, fue a África, me tiraron a la boca de los legones. Explica cómo fue usted herido. Cómo fue, ajá, exacto, cómo te hirieron. El muchacho que vino herido, está sentado en un cubo ahí, amorrado, y yo me le pongo el aceite de pipí. El preso, el muchacho, el que me coitó, le dice que quiero cuento la limpieza. Yo, ninguno lleva dinero, todos los dejan, yo me llevé en una parte de los vecinos, deje de 3, 30 mil y pico con un amigo mío, porque vamos para el aceite, vamos para el desierto. Entonces cuando el muchacho va, le dice a él, le reclama, le dice, no, yo no tengo, yo no sé que no tenía, pero yo tenía para pagar la vaina de la limpieza, como dicen los presos. Cuando, le dije, va, hay que registrarse. Ahí el muchacho se encojonó y se entran a trompar. Yo voy a zapaitar porque son como 30 que hay, nosotros más somos 6, los hermanos 0. ¿En una sala cárcel? Sí, señor. Habían 30. Sí. Y después que me pasó el caso a mí fue que ellos fueron y los sacaron. Ellos los sacaron. Entonces, el muchacho está con el pleito con ellos dos, y cuando yo fui a la ley mío, él me puyó de una vez, a los culos. Yo no, yo no más, cuando me, sentí que me coitó, yo me agarré ahí abajo y me veo la mano llena de sangre y me puñaló hasta desgraciado. Sáquenme de aquí, joder. Y la sangre corría como un besión. Entonces me metí ahí, dejo, besi, la herida me había llegado para dentro. Y ahí yo me pongo, lo menos me conforme, que sé que no me voy a perforar para dentro. ¿Cómo fue? Si me perfora, ahí va a su herida, a su herida, a su herida, a su herida. Qué lindo, va a decirlo policial ya. ¿Cómo fue la eficiencia de la policía? No, ellos, no, ahí no. Ahí te lo puedo decir que ellos... ¿Te llamaron a 911? Sí. No, ellos me sacaron ellos mismos rápido. Y hasta la fecha yo no puedo quejar de esa parte. No me puedo quejar. Pero si fue herido dentro de la chispera. Sí, me sacaron un día ahí de una vez, venga, vamos al hospital. Ni esperan ni 911, se desesperan tanto. Claro, era una emergencia. Sí, que me llevan ellos. Ahí le agradezco esa parte. ¿Cuál es el nombre tuyo y de dónde? Ramón Leonardo Torres. Yo soy de Arenoso. Es lo que no entendemos, ¿por qué no traen de Arenoso? Pero es que te digo, nos traemos la rebeldía de uno solo. Es por eso que no traen, señorita. Que si usted tiene un dedo, yo creo que ese brazo que le van a apuntar a un dedo, le van a apuntar, es el dedo en la mano, ni el brazo. Y yo le digo al teniente allá, señor, ¿por qué usted no lleva? ¿Para qué no lleva para allá? Si es el que tiene el problema de los países, lléveselo a él, no a nosotros. Hay unos presos aquí y me llevan a Arenoso. No para más cobrir, porque son los fichados delincuentes. Porque ahí le fue a reclamar y por qué no llevaban a los otros seis presos, los dirigidores, las policías, y ahí se embrujando, no sé qué, pasan palabras, ¿tú sabes? Y ahí lo partían con una pistola, seis puntos le dijeron. Entonces ahí lo curaron, lo llevan allá al hospital ellos mismos. También soy testigo que ellos lo llevan a curar, no lo trajeron así. Ellos lo llevan para que le dieran punto y lo curaran. Ellos en esa parte son eficientes y un policía le fue la mano, porque me dicho estaba revoitoso, estaba pataleando, no quería subir la guagua y posar, y eso fue un lío. No fue que tampoco fuera a rezar, no que estaba. Bueno, ahí estamos viendo al señor con la denuncia. Es lo dio toque de queda. ¿Qué hemos dicho? Ojo, siempre hemos estado de acuerdo con el toque de queda, pero que se cumpla, pero no con la tarrafería que tienen las autoridades. Principalmente el ministro de Salud Pública. Un día sí, un día no, boda sí, boda no. ¿Qué es esto? Está como Tony Peñaguaba. Cien millones, cien millones sí, cien millones no, no, regálaselo cien millones. Así está. Luis Abinader le están haciendo daño. Mucho daño. Siga cancelando, que ya usted ha cancelado. Cancelado un viceministro de Interior Policía. Estaba en búsqueda. Siga cancelando, cancelando, digo, ella renunció, entre comillas. La ministra de la Juventud. Siga sacando gente. El que no sirve, le van a dañar la canasta de manzana, presidente. Una manzana podrida daña la canasta entera de manzana. Usted tiene mucha gente de valía, mucha gente buena al lado suyo, pero tiene unas cuantas manzanas podridas. Salga de ella porque le va a dañar la canasta presidencial. Le va a dañar la canasta presidencial, señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Sáquela ahora con tiempo. No deje que cojan fuerza. Sáquelo. Sáquelo. Y busque gente seria. Que en este país hay mucha gente seria y que quieren hacer las cosas bien por nuestro país. Usted tiene mucha gente seria alrededor suyo. Póngala a trabajar. Vamos a la pausa, señor director. Luego la pausa. Seguimos con el problema en MUNED. Miren, voy a abrir las líneas. Atención los afectados de MUNED. Atención los afectados de MUNED. Este programa se ve a nivel nacional e internacional y el presidente Luis Abinader lo ve. Voy a abrir las líneas porque hubo problemas. Hay problemas, hay gente heridas. ¿Eh? Vandalizaron a MUNED. Hay una situación difícil con MUNED en plena Navidad. Luego de la pausa. Vandalizaron a MUNED en plena Navidad. 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 Gracias.